Gracias. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias nuevamente a Sergio y toda la comitiva por la invitación. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Entonces, vamos a compartir la pantalla para poder dar inicio a la exposición de hoy que es respecto a oxigenoterapia. Me comentan, por favor, si se visualiza nada más y eso sería todo. Déjenme le pongo el modo completo. No va a correr. ¿Puedes poner igual la tercera opción, doctora, en vez de poner pantalla ombla? Ok, sí, yo creo que es. Sí, no, no sé ni en una pantalla. Permítanme, tengo la pantalla completa. Listo. Aquí la tengo. Excelente. Ok. Ahí ya, ¿cierto? Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces lo que es oxigenoterapia prácticamente en atención en los servicios de urgencias, ¿no? O primer contacto y vamos a ver la relevancia. Todavía no se ve nada la pantalla. Por lo menos a mí no me parece. Qué raro. A ver, déjenme. Porque la tengo compartida. Ok. 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 Ahí están viendo mi pantalla. Te indico cuando me juegue. Aquí me parece todavía cargando, ¿eh? Yo creo que es la conexión. Listo. Ahí ya está. Ya la mitad, ¿no? Ajá. Ahora sí ya se va. No me preocupes. Sí. Excelente. Sí, porque me sigue saliendo el circulito de espera, pero ya. Ya cargo completo. Se ve igual que yo, ¿no? Toda la pantalla. Excelente. Sí, sí. Se ve completo. No te preocupes. Muy bien. Muy bien, ya. Con estos contratiempos, igual le damos tiempo de que alguien más que falte se llegue a conectar. Muy bien. Entonces, ¿por qué es relevante hablar de este tema en los servicios de urgencias o, como bien hemos dicho, sobre todo en cualquier servicio de primer contacto? Ya sea en un servicio social, en unas comunidades pequeñas, hospitales, en cual ustedes sean médicos de primer contacto. Es precisamente por esto, ¿no? Porque la gran mayoría de las urgencias más importantes o que llegan los pacientes es por datos de insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué es la insuficiencia respiratoria? Pues esta incapacidad que tiene el sistema respiratorio para cumplir con todos los requerimientos de oxigenación, ventilación y procesos metabólicos propios del paciente, ¿no? Por todo este bloqueo o hipoxemia que se va a estar generando. Ahora bien, hay varios estudios, sobre todo este, del uso del oxígeno en urgencias. Como bien sabemos, a veces creemos que el oxígeno no lo consideramos un medicamento, no lo consideramos como si no fuera a tener alguna secuela o algún efecto adverso y estamos muy equivocados. No a todo paciente que llegue al servicio de urgencias, tenemos que colocarle oxígeno, pero es algo que ya se tiene como estipulado, como si fuera la primera indicación de ayuno hasta nueva orden, vamos a aplicar oxígeno por puntas nasales, ¿no? Casi siempre, en la mayoría de las indicaciones en todos los servicios de urgencias, en la mayoría de los países van a encontrar esta como una segunda indicación. Y está mal, ¿por qué? Porque hay muchas patologías y no es que la mayoría que no requerirán oxígeno, que tiene sus indicaciones precisas y eso es lo que vamos a ver el día de hoy o que quede un poco más claro. ¿Ok? Aquí en este estudio, sobre todo una revisión que hicieron en el 2012 de Gran Bretaña, en el cual refieren que se administra oxígeno suplementario, fíjense, en un tercio de los pacientes que llegan a las salas de urgencias y esto solamente por un medio de ambulancias, entonces con una atención prehospitalaria, ¿no? Y eso se hablaban de que era un gran porcentaje de la población evidentemente que llega al servicio de urgencias. Y decían que había emergencias médicas entonces que requerían concentraciones altas de oxígeno. Y empezaron a hacer algunos estándares y estipular qué tipo de emergencias tenían que colocarle oxígeno y a qué otras no o sobre todo qué modificaciones tenía que haber para que se pudieran saber si se le colocaba o no se le colocaba y así también evitar cualquier tipo de efecto adverso o complicación propia del oxígeno. Entonces ellos hablaban de cuatro patologías primarias en las cuales sí se requiere una alta concentración de oxígeno. Entre ellas, pues cualquier paciente chocado, ya sea choque séptico o un traumatismo, politraumatizados van a requerir en la mayoría de los casos altas concentraciones de oxígeno. Paros cardíacos y sobre todo en momentos de reanimación evidentemente es una de las letras, ¿no? De nuestra reanimación básica. En casos de anafilaxia, pues sí, el primer compromiso también a veces es la vía aérea. O intoxicaciones, ¿no? Intoxicaciones a veces muy precisas. Siempre ya saben que les coloco un puntito de algo referente a toxicología en medicina, pues evidentemente por mi especialidad, ¿no? Entonces, intoxicaciones por monóxido de carbono, cianuro, todos estos gases tóxicos, pues prácticamente sería su antídoto, ¿no? Entonces, estos es específico en los cuales requieran altas concentraciones. Ahora bien, hay otros pacientes que también debemos de considerar a primera instancia que sí van a requerir una terapia de oxígeno, pero sobre todo para mantener ciertas concentraciones. Entre 94 y 98%, que no lleguen a un 100% como tal de saturación por oximetría, estamos hablando de que patologías como neumonía, pacientes asmáticos, sobre todo crisis de moderadas y severas, fallas cardíacas agudas y embolismos pulmonares, evidentemente van a requerir un suplemento de oxígeno, ¿ok? Hay algunas otras emergencias que requerirán oxígeno de mantenimiento y sobre todo mantener saturaciones, ustedes saben, entre 88 y 92%. ¿Por qué estas patologías no requieren mayor oxígeno? Pues porque sabemos que estas patologías se llaman aquellas que contienen un autopip, ¿no? Entonces estos pacientes llegan a retener también y van a poder retener grandes concentraciones de CO2 precisamente por la restricción pulmonar que tienen y pues esto no les beneficia nada a nosotros estarles metiendo porque es como un globito que se va inflando, inflando, inflando y no tienen la capacidad de vida o la funcionalidad normal que se espera para poder, tanto lo que saca, tanto lo que mete, poderlo sacar, ¿no? Entre estas patologías podemos encontrar el EPOC o la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, ¿no? La enfermedad aguda en pacientes con fibrosis quística, sobre todo también pacientes, entre ellos vamos a tener más infantes y adolescentes, el síndrome de hipoventilación en el obeso o obesidad mórbida y algunas otras condiciones neuromusculares y musculoesqueléticas que seguramente ustedes las conocen muy bien. Y hay patologías médicas que daban de manera rutinaria, vean, también en esta revisión se vio qué patología se daba de manera rutinaria oxígeno, pero ahora se sabe que solamente si nosotros tenemos a un paciente hipoxémico es como vamos a dar oxígeno. Y ahorita lo vamos a ir viendo más adelante, cuál es la definición correcta de una hipoxemia, ¿ok? Entonces, solamente si está hipoxémico en casos de infartos, agudos a miocardio o síndromes de arterias coronarias inestables o anginas inestables, strokes, estrellas aníctus hemorrágicos, retorno de la circulación espontánea, posterior o paro, calio, respiratorio, que por lo general estos pacientes, pues ya van a tener una ventilación avanzada, ¿no? En la mayoría de los casos, pero bueno, también lo llegan a mencionar porque a veces cuando practican, sobre todo en este tipo de países, en donde se tiene una mayor capacitación también a nivel civil de primeros auxilios, de que tienen desfibriladores en áreas públicas y todo lo demás, pues evidentemente ellos no hacen un manejo avanzado de la vía aérea desde el principio, ¿no? Sino hasta que llega una unidad hospitalaria y pues evidentemente el paciente, si ya se le practicó todo debidamente a los algoritmos prehospital, o por VLS, pues van a tener un mejor pronóstico. Ustedes lo saben y puede llegar consciente al hospital del paciente, ¿no? Respirando por sus propios medios. Entonces, en esas cuestiones nada más tendríamos que valorar este hipoxémico, yo le voy a dar algún suplemento de oxígeno y si no, en dado caso, pues ya tendríamos que hacer el tratamiento adecuado, ¿no? Emergencias obstétricas, pues también va a depender de la patología y de mi paciente, si está hipoxémico o no, porque muchas veces también se creía que, pues evidentemente, como estábamos hablando de dos seres humanos, pues teníamos que darle suplemento, ¿no? Aunque la mamá estuviera saturando más del 92%, pues le daban oxígeno, pues también de cierta manera creyendo que ayudaban al embrión, ¿no? O en este caso el ser humano, dependiendo del trimestre, el embrión, el feto, o de lo que estamos hablando, pero ahora se sabe que no, ¿no? No tiene nada que ver y que no se nos tiene que quitar esta idea. Ni desórdenes metabólicos y renales con taquipnea o con datos de acidosis, evidentemente, porque ya va a tener un compromiso en el cual, pues esto, puede evolucionar a un evento más tórpido, ¿no? Entonces, nada más hay que mantenerlos en consideración. Ahora bien, entonces, ya vimos, sobre todo en cuanto a epidemiología, cuáles son algunas de las causas de uso del oxígeno, por qué tanto la relevancia y algunas de las patologías, ¿no? Pero, ¿qué es oxígeno-terapia? El hablar de oxígeno-terapia, pues eso va a ser la administración de oxígeno, ya sea con fines terapéuticos, ¿no? En concentraciones que sean más elevadas a las que existen en la mezcla de gases del medio ambiente. Este debe ser considerado un fármaco. ¿Y esto por qué? Porque va a tener consideraciones muy precisas. Entonces, ahorita vamos a ver algunas de ellas. Sobre todo, este debe de ser utilizado en dosis y tiempos adecuados, ¿ok? Que posee efectos adversos, eso ya nos va a quedar bastante claro y vamos a hablar más adelante de algunos datos de toxicidad por oxígeno y requiere de criterios clínicos y paraclínicos para su evaluación. Ahora bien, ¿qué objetivos tenemos con la oxígeno-terapia? Pues prácticamente el tratamiento a una hipoxemia, ¿no? Bueno, o algunos tipos de insuficiencia respiratoria, como ustedes bien saben, la mayoría se va a resolver por la administración de oxígeno. Y la disminución de una PAO2 menor de 60 y saturaciones de hemoglobina en sangre arterial menor del 93%, resulta de una disminución de la disponibilidad de oxígeno en los tejidos. Entonces, yo quiero contrarrestar este efecto al tratar la hipoxemia, ¿no? Y que llegue, evidentemente, el oxígeno necesario a todos mis tejidos. ¿Qué signos y síntomas voy a tener referentes a un paciente que esté hipoxémico? Mi paciente a un servicio de urgencias o de primer contacto, si tiene dificultad respiratoria, vamos a tener que va a haber diversos síntomas y signos dependiendo qué tan afectado sea, ¿no? O sea, qué grave sea la hipoxemia que esté presentando nuestro paciente. Por ejemplo, puede ser que a nivel del sistema nervioso central nos esté dando datos de confusión o agitación, si fuera de leve a moderada, ¿no? Si fuera un caso de hipoxemia severa o que ya lleve varias horas esta hipoxemia, pues también podríamos encontrar letargia o obnubilación de mi paciente. A nivel cardíaco, pues puede darme algunas alteraciones como taquicardia, alguna extrasístole o estar hipotenso en mi paciente. Forma severa se ve más hacia gradicardias e hipotensión. En la nivel respiratorio, vamos a tener que estar la disnea, la taquipnea, el aumento del trabajo respiratorio. Y en severas, pues aparte del aumento de estos datos de disnea, de taquipnea, puede haber también posible bradicnea, pues evidentemente un agotamiento de todo lo que es mi musculatura respiratoria, ¿no? Y de gases arteriales, pues bueno, esto va a ser como mi punto clave o el anclaje, sobre todo un estudio muy rápido, menos invasivo que podemos tener y que el resultado va a estar en 5 minutos, ¿no? Y que esto va a ser determinante para dar alguna medida terapóptica en mi paciente. Entonces, cuando tenemos de leves a moderadas, pueden estar oscilando la PAO2 o la presión parcial de oxígeno entre 60 y 80 y en severas, pues menos de 60, ¿no? Y a nivel de piel, pues podemos ya encontrar algo de frialdad, palidez o evidente cianosis. Aunque depende, ¿no? A veces es más, cuando es en agudo, cianosis periférica, o de extremidades inferiores o de dedos, ¿no? Este, cuestiones que no sean como órganos vitales evidentemente, porque está llevando todo esto a donde se requiere, ¿no? Entonces, pues estaría más comprometido todas estas partes. Y en cuestiones, esta tal vez están frías, están heladas, hay tanta vasoconstricción a nivel de las manos o en las orejas, en los lóbulos, que la oximetría, pues no va a ser fidedigna o no va a poder marcar en algunos casos, ¿no? Lo que estemos hablando de hipoxemias tan severas, en donde ya hay una cianosis central. Esto quiere decir, cuando hay cianosis central visible clínicamente, es porque mi hemoglobina ya bajó hasta 5 gramos. Entonces, eso ya es un determinante pronóstico importante para mi paciente que ustedes deben de estar considerando. Hay efectos de la administración de CO2 sobre el 21%, que esto es al aire ambiente, ¿no? Lo que tenemos de concentración al 21% de oxígeno. Y esto es porque se va a incrementar la tensión de oxígeno alveolar. Disminuye el trabajo ventilatorio, pues para mantener mi tensión de oxígeno alveolar dada, ¿no? Que no colapse sobre todos mis alveolos y que mantengan todo, que sea posible mantener todo este intercambio de surfactante a nivel alveolar y que haya entonces toda esta interacción y que vaya oxígeno a las células. Disminuye el trabajo miocárdico para mantener la tensión arterial de oxígeno alveolar, también que haya sido dada, ¿no? Y para esto, entonces, ¿cómo vamos nosotros a abordarlo en cuestiones si estamos hablando de una terapia de oxígeno específica? Pues nosotros vamos a tener dos tipos de sistemas de administración de oxígeno. Tenemos unas que están consideradas como de bajo flujo y otras que son consideradas como de alto flujo. Las de bajo flujo, estas prácticamente no proporcionan la totalidad de un gas inspirado y parte del volumen inspirado es tomado del medio ambiente. Entonces, nada más es una mínima ayuda, ¿no? El ejemplo, nuestras puntas nasales o bien consideradas como cánulas nasales. Y los sistemas de alto flujo versus, entonces, tenemos la adquisición de un flujo total de gas que se suministra directamente del equipo. Y este es suficiente para tener la totalidad de gas inspirado necesario para que, pues, el paciente respira por sí, ¿no? Este ejemplo son los sistemas Venturi, que vamos a ver que son diferentes tipos de mascarillas. Bueno, es la misma mascarilla, nada más tiene diferentes conexiones, pero sobre todo las concentraciones van a ser mayores, ¿no? Bajo flujo. Bajo flujo, dijimos que entonces proporciona concentraciones de oxígeno que pueden variar entre el 21 y el 90%. Eso también va a depender de cuánto le estemos administrando, porque ustedes van a poner indicaciones, ok, quiero unas puntas nasales. Por lo general, las puntas nasales a 3 litros por minuto, entre 2 y 3 litros por minuto, te van a estar generando un 30% de concentraciones de oxígeno. Si lo subo ya 5 a 7 litros por minuto, puedo llegar a tener, algunas literaturas te dicen que hasta 90%, pero la realidad es que máximo, llegamos a tener con las cánulas nasales un 65%. Entonces, si tú estás viendo que tu paciente está taquipnéico, que alguna de las patologías de vaso, lo que lo llevó a esto, a presentar esta disfunción, pues va a requerir de algún otro manejo de la vía aérea, pues ya hay que irlo pronosticando, ¿no? Y no hay que ir retardando esa tensión. Que aparte de mi gasometría arterial que le acabo de tomar, pues ya tiene una PAO2 menor de 60, o se está acercando y que ya esté comprometido. Que estemos viendo que esté evidentemente agitado, o que ya esté cansado por estar respirando, haciendo todo ese esfuerzo él solo, ¿no? Por estar respirando por su propia cuenta. Y que le pongas unas puntitas nasales a 7 litros por minuto, y que todavía en la curva de oximetría que estás viendo en tu monitor, llega 82, 83, y no sé, es un foco neumónico o algo, no te esperes. Ahí ya igual iban a ser algunas indicaciones de que tu paciente requiere algo de alto flujo, ¿no? Ya lo ves algo unibilado, etc, etc. Entonces, vas a ir individualizando así los casos, pero tienes que saber, obviamente, las bases de las concentraciones y qué soluciones puedes tener tú en cuanto a mecanismos para poder tú administrar el oxígeno en tu servicio de urgencias. Entonces, tenemos entre estos de bajo flujo considerados los de cánula nasal, mascarillas de oxígeno simple, o algunas, pues, mascarillas de reinhalación. Los criterios para el uso de sistemas de bajo flujo. Bueno, estos van a ser volúmenes corrientes, o todo el volumen que llega a meter, o el aire que llega a meter a los pulmones del paciente, que oscilan entre 300 y 700 mililitros. Esto quiere decir que prácticamente en parámetros normales. La frecuencia respiratoria sea menor de 25 respiraciones por minuto. Esto quiere decir que no está teniendo un trabajo respiratorio importante por sí solo. Y mi patrón respiratorio, ¿esto qué quiere decir? De que mi paciente está consciente de que vemos que su respiración es uniforme, que no es superficial, o que no está haciendo boqueos, ¿no? Todas estas cuestiones son a lo que se refiere de patrones respiratorios. Y, pues, todos estos dispositivos, es importante utilizarlos con un borboteador. Este funciona como reservorio de agua para unificar todo este oxígeno inspirado, porque vamos a ver que una de las complicaciones que también tiene el oxígeno, pues, va a ser toda esta irritación que me puede provocar también hemorragias. Entonces, hay que tenerlo en consideración. Ahora bien, ¿Qué ventajas tengo yo del uso de la cánula nasal? Pues, esta es cómoda, es bien tolerada, ya lo sabemos, el paciente puede comer, beber, ¿no? Y estar todo el tiempo con su cánula, hablar, meterse a bañar. Puede ser usada con humificadores, como ya lo dijimos, para que no haya irritación, no haya resequedad, no haya ningún tipo de sangrado. Puede usarse en pacientes con EPOC, sí, de hecho es parte de los tratamientos a veces ambulatorios, ¿no? Que están en casa, oxígeno suplementario en el día y que se pongan o se conecten a su BIPAP en la noche, ¿no? Entonces, son todas estas cuestiones que ustedes pueden estar encontrando. ¿Y qué desventajas tiene? Pues, dentro de las desventajas, pues, vamos a tener que esta, pues, que puede producir una presión sobre la nariz, el pabellón auricular, y, pues, cuando son, ustedes a veces dicen, no, pero cuánto tiempo lo voy a tener. Pero recuerden, chicos, que a veces nuestros servicios de urgencias, ¿qué pasa, no? Sobre todo a nivel Latinoamérica, pues, que están a reventar servicios de urgencias, ¿no? Que a nivel hospitalario, sobre todo ahorita la situación, pues, no hay dónde enviarlos si se quedan varados en urgencias, la mayoría de nuestros pacientes, ¿no? Estamos casi como en un piso, pasándoles visita y todo, y que pueden llegar a estar días o semanas, incluso en nuestro servicio de urgencias. Entonces, ojo, hay que considerarlo también como puntos de presión o para pacientes ancianos o que tengan algún tipo de lesión en cara, hay que tener muchísimo cuidado en esto, alguna quemadura o alguna otra situación en la cual la se vea comprometida. ¿Listo? Entonces, este, también puede producir resequedad, irritación, ya dijimos, de la mucosa nasal. Y este es considerado el método más sencillo, más cómodo de administración de oxígeno, permite todo el movimiento que quiera realizar mi paciente, y eso es algo muy importante que le permite que pueda llevar su dieta a libre demanda. ¿Ok? Entonces, también por eso es que es la comodidad. Concentraciones, vean, aquí es lo que les comentaba, ¿no? Concentraciones de oxígeno administrado por la cánula y la concentración aproximada que te puede llegar a dar. Un litro por minuto es 24%. Dijimos que al aire ambiente nosotros estamos teniendo concentraciones de oxígeno al 21%. Entonces, a un litro, si yo le coloco unas puntitas nasales, sería 24%. Dos litros por minuto, pues ya estaríamos hablando hasta de un 28% de concentración. Si se lo pongo a tres litros, un 30, 32%, lo que les comentaba. Cuatro litros, 36%. Y cinco litros, han aproximado de 40% adecuadamente administrado. Entonces, es imposible definitivamente determinar la CO2 administrada. Pero, en ocasiones, hay algunas reglas que nos pueden ayudar, algunas fórmulas que nos pueden, podemos valorar qué tanto estamos suministrando, ¿no? Este flujo, cuánto me está dando. Entonces, aquí dice que aproximadamente multiplicando por cuatro el flujo de oxígeno suministrado y sumar los 21 del aire ambiente, podemos tener una CO2 estimada, ¿no? Entonces, aquí, pues, pongo un ejemplo de si mi oxígeno suministrado es de tres litros, la CO2 suministrada por puntas nasales es de 33%, ¿no? Porque hicimos entonces nuestra multiplicación de tres, lo que le estoy poniendo, por cuatro, este, más los 21, pues, me daría un aproximado de 33% lo que yo le esté dando a mi paciente de concentraciones, ¿ok? Pero no se recomienda el suministro a flujos de oxígeno superiores a seis litros por minuto, evidentemente no, porque era lo que les comentaba, ¿no? Pacientes que ya requieran más de cuatro litros, cinco máximo, ya requieren de otro tipo de manejo de la vía aérea, ¿no? Ya sea una ventilación mecánica no invasiva como un BIPAP, CIPAP, dependiendo de la patología que traiga, por ejemplo, epoxia exacerbados, no los van a sacar con puras puntitas nasales, necesitan darle presión positiva y para esto me serviría mi BIPAP, ¿no? Entonces, yo le estoy ayudando a que tenga inspiraciones y que tenga la fuerza necesaria para poderlo meter hasta el alveolo y no se canse evidentemente el paciente, ¿no? Entonces, cuando ya estamos sobrepasando seis litros por minuto por puntitas nasales, ya hay que considerar o intubación, si mi paciente sabemos que la patología de base va a tener una evolución tórpida o un pronóstico reservado que está muy grave, que está hipotenso, que está chocado, pues evidentemente mi manejo va a ser uno avanzado, ¿no? La intubación y ya con manejo con ventilador. Pero, mascarilla simple, este dijimos que es otro de los dispositivos de bajo flujo, ¿ok? Las mascarillas simples, vean, nos van a dar ya concentraciones medianas de oxígeno, ya pueden darnos un Feo 2 entre 40 y 60%, dependiendo cuántos litros por minuto lo pongamos. Y este nos ayuda mucho sobre todo durante traslados o en situaciones de urgencias, ¿no? En lo que viene el ventilador, lo estoy colocando con su mascarilla a la toma de oxígeno, o que lo voy a pasar, no sé, del resonador o de la tomografía a la camilla o a la habitación y este, y pues nada más en lo que conecto o desconecto, igual le puedo poner la mascarilla y este, y con su oxígeno, ¿no? Desventajas, puede producir claustrofobia, pues sí, no es muy, muy este, muy llevadero, aunque bueno, ahora ya todos nos acostumbramos con, como con el uso de cubrebocas, la dificultad de expectoración en los pacientes, pues sí, es importante, ¿no? Esto se va, tendrían que estar retirando por completo la mascarilla para poder expectorar. Difícil aplicación de sondas y evidentemente incomoda en trauma o quemaduras faciales, de hecho está contraindicado porque quemadura facial, pues evidentemente podemos tener un compromiso de la vía aérea, pero independientemente de eso, pues también podríamos lesionar más lo que sería la piel, ¿no? Y este, puede producir resequedad de irritación de ojos, pues sí, es también otra de las complicaciones que pudiéramos llegar a tener. ¿Qué CO2 estimados me está dando una mascarilla? Bueno, más o menos dijimos que es para mantener unas oxigenaciones moderadas, entonces dijimos que serían pacientes que sí están conscientes, están estables, pero con puntitas no es suficiente, o lo tengo con puntas nasales, apenas me está dando el 90% de saturación de oxígeno por pulsioximetría y ya lo tengo a 6 litros por minuto, ¿no? Igual y digo, bueno, mejor se lo cambio a una mascarilla y esta, lo puedo estar dando de 5 a 6 litros minuto, más o menos me estaría, estaríamos calculando un FIO2 del 40%, de 6 a 7 un 50%, y de 7 a 8 un 60%, entonces vean cómo vamos a ir subiendo de categorías, ¿no? En cuanto en estas situaciones en las cuales requiero un poco más de concentraciones de oxígeno. Ahora bien, la reinhalación de dióxido de carbono, si el flujo de oxígeno es menor a 5 litros, evidentemente es una de las complicaciones y flujos superiores a 8 litros minutos no aumentan las concentraciones ya más de oxígeno inspirado, ¿ok? Entonces es lo que estamos hablando que ya tienes que pasar al siguiente nivel, ¿no? Entonces va como algo escalonado en cuanto a cuestiones de tratamiento y mi FIO2 máxima suministrada que le puedo estar dando a todo lo que le ponga de litros por minuto a mi paciente por una mascarilla pues va a ser al 60%, ¿ok? Entonces, y tenemos otra que es la mascarilla con reservorio. Hay dos tipos, la reinhalación parcial y la de no reinhalación. Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero yo supongo que ya las ando a ubicar, está la mascarilla y ven que puede tener dos orificios a cada lado y algunas tienen una como valvulita que entonces cuando respiran o expiran se levanta y se aplasta, ¿no? Que esto ayuda también para el CO2 y todo lo demás pero y hay otras mascarillas que no los tienen, ¿no? O que están conectados a una bolsita abajo. Estos serían mascarillas con reservorio. Entonces, para que ustedes vayan identificándolas y no se estén confundiendo. La función del reservorio es almacenar gas proveniente de la fuente, o sea, de mi toma de oxígeno, ¿ok? Así el volumen inspirado, gran parte del volumen vendrá del reservorio y no del ambiente. Entonces, es mucho más efectivo para mi paciente. Existe un reservorio que acumula oxígeno en cantidad suficiente para permitir el flujo inspiratorio que la demanda ventilatoria del paciente requiera, ¿no? Y tenemos que poseemos tres válvulas en estas, a veces en las mascarillas, de las vías. Entonces, ¿qué va a ser? Una, entre el reservorio y la mascarilla, que permite que pase el oxígeno desde el reservorio durante mi inspiración, pero impide que el gas expirado se mezcle con el oxígeno que tengo en el reservorio durante mi inspiración. O sea, nada más es entrada, pero no permite la salida, ¿no? Que se vaya a mi reservorio. Esta nada más va a ser, como bien dice su nombre, un reservorio de oxígeno. Entonces, ahí no se va a acumular nada. Y dos a cada lado de la mascarilla, que era lo que les comentaba, una a cada lado, justo en las mejillas, que esta permite la salida de ese gas exhalado al ambiente durante la expiración, ¿no? Entonces, esto va a impedir de que también ingrese aire del ambiente, porque al inspirar mi paciente va a inspirar lo que esté en mi bolsa reservorio, se cierran las válvulas y no inspiro nada del ambiente, prácticamente viene de mi fuente de oxígeno, ¿ok? Pero una vez que exhala mi paciente, no se ve nada al reservorio, precisamente esta válvula, y van a salir por las laterales de la mascarilla. Entonces, se usan en insuficiencias respiratorias de tipo hipoxémico, que ahorita vamos a ver cómo es esta, cómo la podemos identificar, y estas van a aportar altas concentraciones de oxígeno. Y mi otro tipo de mascarilla o de bajo flujo es la mascarilla con reservorio o de reinhalación parcial. Las ventajas, esta permite un FIO2 mayor de 60, útil en hipoxemia de moderada severa, pero ojo, en lo que estamos identificando causas y de tomos en tratamiento definitivo, ¿ok? Desventajas, en caso de flujo insuficiente, que puede haber reinhalación de mi CO2, poca tolerancia para algunos pacientes, dificultad de espectoración, lo que ya dijimos, porque evidentemente está todo cubierto, y difícil aplicación también de sondas o algún otro procedimiento oro, este, oro gástrico o naso harígio, ¿no? Entonces, estas mascarillas de no reinhalación, ¿qué es lo que tiene nada más extra? La válvula unidireccional, ¿ok? Que esto permite que no haya una reinhalación de lo que estamos expirando. Las ventajas, pues permite un FIO2 mayor de 0.8 o el 80%, que es muy útil en hipoxemias severas. Las desventajas es que requiere revisión para el correcto funcionamiento de las válvulas, poco tolerada en algunos pacientes, sobre todo, imagínense, ¿no? Esa sensación de sofocación, pues no van a, no van a aguantarlo la mayoría de los pacientes, entra muchísima ansiedad y pues por eso se optan por otros tratamientos definitivos. Dificultad para la espectoración, ya por lo que, ya vimos todo esto, este, difícil aplicación de sondas o cualquier otra situación que tengamos que hacer a borraje por nariz o boca y sobre todo incomodidades, ya sea por trauma o quemaduras faciales, ¿ok? Y lo de todo por cuestiones, este, que se trate de un oxígeno, pues va a producir resequedad e irritación también. Ahora bien, ya vi, todo, listo, un micrófono se abre. Hay modelos, Estos modelos de alto flujo, entonces, como ya lo vimos, es aquel que me va a dar la totalidad del gas inspirado que el paciente solamente respira. La mayoría va a usar este sistema que se llama Venturi. Su principal base de este sistema es un principio que se llama Bernoculli. Esto nada más les interesa preguntarse los empases de visita, pero lo pueden leer como en general. Este nada más habla de que para poder succionar aire del medio ambiente y mezclarlo con el flujo de oxígeno, ¿no? Este mecanismo ofrece altos flujos de gas con una FIO2 más fija y existen dos grandes ventajas principalmente. Una es que se puede proporcionar un FIO2 constante y definido por ti y al sufrir todo el gas inspirado se puede controlar la humedad, la temperatura y la concentración que yo quiero. Entonces es algo que no es invasivo y que yo como médico tengo el control de la mayoría de todo lo que puedo hacer con él, ¿no? Y tenemos estos dos sistemas, el sistema cerrado y el sistema abierto. El sistema cerrado también se llama mascarilla de Venturi. Tenemos los cascos cefálicos como el de Jutuelalo que es más utilizado para pediátricos pero si hay algunos para adultos que es como si fuera un traje para buceo de esos antiguos o de astronauta, ¿no? Este casco. La bolsa válvula mascarilla de reanimación, este es un tipo de sistema Venturi cerrado, un sistema de oxigenoterapia de alto flujo y los sistemas abiertos pues tenemos nuestro tubo en T que este prácticamente lo utilizamos más cuando ya estamos destetando al paciente del ventilador. Podemos colocar estas piezas para que empiece a respirar por sí solo el paciente y las tiendas faciales o el Face Tent, ¿no? Que es prácticamente todos estos conjuntos de mascarillas mucho más abiertas que se coloca prácticamente sobre el pecho del paciente y ya saben que lleva un tubo mucho más ancho a la concentración de oxígeno y esta es la tienda facial, ¿no? O el Face Tent que es más humificado y que también es muy muy buen aleado en las salas de urgencias. Entonces estas son las partes, vean, por eso se llaman todo este sistema Venturi, es lo que les hablaba del principio de Bernoulli que es aplicado al sistema de oxígeno que es prácticamente el oxígeno de litros que van pasando y tú ahí tiene una muesquita, en su conector tiene una muesca en el cual están todas estas marcas, dice a 9 litros por minuto, a 12, a 15, entonces tú le vas moviendo y tú ya sabes que a 9 litros vas a estarle dando a tu paciente aproximadamente el 35% de concentración de oxígeno, ¿no? A 12 litros el 40, a 15 litros el 50 y así entonces tú puedes irlo manejando, lo determinas y pues evidentemente como está conectada a tu fuente de oxígeno se regula solito, ¿no? Y por eso tenemos varios colorcitos que van a ser nuestras conexiones y pues ya también esto nos ayuda. Ventajas, pues ofrecemos altos flujos de gas de FIO2 constante y definido y es posible controlar, ya dijimos, la temperatura, la humedad, mi FIO2 útiles en pacientes en quienes un exceso de O2 puede deprimirles también el control respiratorio, ojo, ¿no? Porque hay situaciones sobre todo enfermedades neuromusculares desde la placa que también nos pueden estar provocando estos síntomas. Y todo esto ¿por qué es tan importante? Pues para algo que nosotros conocemos y sobre todo cuando sí, cuando no, qué concentraciones voy a darles es para no llegar a esto, no darle a quien no lo requiera o no dársela por el dispositivo adecuado y que me pueda llevar a mi paciente a cuadros de toxicidad por oxígeno, ¿no? Dentro de estos cuadros de toxicidad por oxígeno, ¿qué manifestaciones me puede dar mi paciente? ¿O por qué es que me preocupa tanto de que yo les diga que no a todos se les pone oxígeno de primera instancia, ¿no? Si no lo requieren. ¿Me puede provocar atelectasias a un FIO2 muy alto? ¿Me puede provocar hemorragia difusa de mi mucosa bronquial? Aerofagia, que esto se empieza mucho con molestias intestinales en los pacientes, una fibroplasia retrolenticular, convulsiones tónico-clónicas también, por toda esta disociación de la curva de la hemoglobina que también yo voy a estar provocando en mi paciente, disminución progresiva de la hemoglobina, esto, bueno, sobre todo periodos muy prolongados en los cuales yo le esté dando oxígeno cuando uno amerite y la toxicidad puede observarse al usar fracciones inspiradas la mayoría de las veces mayores del 60%, ¿no? Entonces, esto es un factor de riesgo en el cual ustedes deben de considerar y tomar en mente en el momento en que estén utilizando cualquiera de estos tipos dispositivos, ya vimos que a veces de bajo flujo a concentraciones muy altas, pues, bueno, máximo voy a tener estas, al 60% o de alto flujo que aunque sean concentraciones bajas, pues me van a dar efectivamente más del 60%. Entonces, hay que tenerlo en consideración, por favor. Por eso les decimos que es un medicamento el oxígeno y por lo tanto esa indicación debe ser dada por un médico, ¿ok? Y se tiene que estar revalorando constantemente si es necesario o no en mi paciente. Entonces, hay que estar recordando siempre que la evaluación de mi permeabilidad de la vía aérea, de mi esfuerzo respiratorio espontáneo es el primer y más importante paso, ¿no? Para yo ya determinar qué tipo de sistema voy a utilizar o si es factible o no alguna ventilación no mecánica o ya irme directamente a una ventilación mecánica invasiva, ¿ok? Entonces, es importante observar a mi paciente, trabajo respiratorio, datos, signos y síntomas de dificultad, mi monitor, mi oximetría, escuchar al paciente, campos pulmonares, se escuchan, están ventilados, hay sibilancias, hay estertores, tiene broncoespasmo, no se escucha nada, está mate, todas esas semiología que ustedes bien conocen es importante, ¿no? Y sobre todo, ya saben, descartar patologías que comprometan la vida en los servicios de urgencias, que ese es nuestro trabajo. Y sentir la disminución o ausencia del movimiento de aire, pues bueno, ya saben, parte de la exploración a nivel pulmonar. Entonces, mucha atención. Y para eso vamos a decirnos, ya adentrando, ya conocemos nosotros los dispositivos, ya sabemos cuántas concentraciones de oxígeno me van a dar y ahora yo ya sé la importancia y la significancia de conocer todos estos mecanismos y conceptos, ¿no? Esto es para poder yo atender a mi paciente de la mejor manera. ¿Y cómo va a suceder esto? Bueno, en mi evaluación primaria yo creo que tengo que hacer observar entonces mi nivel de conciencia y si hay ausencia del movimiento torácico, o sea, una apnea, o está bloqueando mi paciente que esto es inminente paro cardíaco consecutivo, ¿no? Este, cardiorrespiratorio. Entonces, identifique lesiones u otras condiciones aunque haya movimiento torácico, no garantiza, ya lo sabemos, una adecuada ventilación o un adecuado volumen corriente. ¿Ok? Observar retracciones supraesternales, supraclaviculares, intercostales, desplazamiento de la laringe, importantísimo, no vaya a ser que tenga un neumotórax, aleteo nasal, disnea, obstrucción por algún cuerpo extraño, todas esas situaciones debemos de considerarlo. Hay que auscultar también alrededor del cuello, ojo, ya vimos, ¿no? que puede tener algún trauma penetrante, ya sea a nivel de torácico superior o el mismo cuello, haya crepitantes, y todo esto, el tórax, siempre hay que buscar los ruidos, hay que evaluar los reflejos constantemente y sobre todo eso va a ser que posible la revaloración constante también de qué aparato voy a tener que utilizar para brindarle oxigenoterapia a mi paciente, indispensable. Entonces, ya vimos que algunos de los conceptos que nos deben de quedar mucho más claro es que el oxígeno debe ser considerado un fármaco, entonces eso ya lo tienen en la mente, ¿ok? con etiquetita. Se prescribe y se administra por indicaciones muy específicas con un rango de saturación de oxígeno objetivo que esté documentado y con un seguimiento regular a la respuesta del paciente. Entonces, ojo, aquí vamos a tener que estar tomando gasometrias sereadas, esto dependerá mucho evidentemente de la patología de base de nuestro paciente, pero la mayoría de los casos nosotros utilizamos la gasometría con intervalos de 30 minutos si es que estamos abordando algo de vía aérea. ¿Qué me refiero? Ok, me lleva, me lleva, no sé, un paciente con un EPOC exacerbado. Listo. A primera instancia me llega mi paciente al servicio de urgencias en lo que lo estamos, en lo que lo están canalizando, monitorizando, preguntando su nombre, lo pasan a la camilla, ni todo esto, le están tomando una gasometría al aire ambiente. Ojo, siempre sus primeras gasometrías en los servicios de urgencias o de primer contacto, ustedes para poder determinarlo bien o fidedignamente qué es lo que está pasando con el paciente, no debe de tener puesto oxígeno. Entonces, sí tienen que adiestrarse o pedirle a alguien que tome la gasometría que sea ágil con esta situación. porque evidentemente tú no vas a poderlo si te viene por dificultad respiratoria, tenerlo ahí 10 minutos, 15 minutos en lo que el interno, el estudiante, el residente de primeros años le está tomando una gasometría o está intentando tomar una gasometría, ¿no? Porque ustedes también deben de comprender que en el servicio de urgencias hay mucha gente, está en mucho movimiento o a veces es eso, hay menos personal y hay bastantes personas para la atención y entonces pues debemos de considerar el momento en cuándo sí es posible practicar, cuándo no y que tenga que hacerlo alguien más experimentado pues para no retrasar tiempos, ¿no? y ya posterior a este, bueno, yo ya con mi primer gasometría digo ah, sí, trae una insuficiencia respiratoria tipo 2, está hipercácnico, está hipoxénico, tiene el EPOC que está exacerbado, en lo que lo estoy viendo en el laboratorio ya sé que se va a ingresar moderado o severo, le estoy pasando todas las indicaciones y estoy viendo de ah, bien, este, bueno, colóquenle ahorita una mascarilla reservorio en lo que me traen el IPAP, ¿no? que está al otro lado del edificio, una ventilación mecánica no y masiva que sería mi primera elección en estos pacientes, ok, en lo que me llega, pues híjole, ya se está tardando, ya llevo 20 minutos, yo les voy a decir, ¿saben qué? en 30 minutos a partir de que yo le coloqué las puntas nasales o de que le tomé esa gasometría, tomémosle otra, ok, ya le tomé entonces a los 30 minutos con su mascarilla reservorio en lo que me llegaba el IPAP, listo, ya lo tengo, híjole, no, ¿sabes qué? no ha subido el O2, el CO2 sigue por los cielos, entonces sí necesitamos a fuerza que llegue el IPAP, ya llegó el IPAP y entonces yo lo conecto al IPAP y espero de 20 a 30 minutos para que haya un cambio a nivel metabólico y que se puede evidenciar por gases arteriales, ok, entonces ya vuelvo a tomar una nueva gasometría ya con el IPAP con los parámetros preestablecidos que le llegue a colocar y ya digo, ah, ya hubo una mejoría, ya está barriendo el CO2, ya está manteniendo la O2, ¿no? y algunos otros parámetros que podemos ver gasométricamente y digo, ok, listo, lo está tolerando, no tiene náuseas, no tiene alteraciones del sensorio, ¿lo puedo dejar bajo ventilación mecánica invasiva? Si ya igual ahí ya voy a espaciar evidentemente mis gasometrías y no es necesario, pues ya ustedes sabrán que solamente voy a estar entonces tomando gases arteriales, ya sea oportuno para entregar a mi paciente o en caso de que yo haga cambios en cuestiones de mi ventilador o de mi aparato de ventilación mecánica no invasiva o que mi paciente evidentemente haga alguna manifestación clínica que se esté chocando o algo que pues me permita saber en ese momento su estado ha sido base o algunos otros parámetros que me ayudan gasométricamente, ¿no? Ahora bien, la hipoxemia es tanto un marcador de riesgo de mal pronóstico debido a la gravedad de la enfermedad que se lo esté generando y un factor de riesgo independiente también de mal pronóstico porque si yo de todos modos no sé la etiología de esa hipoxemia pues es un factor de mal pronóstico porque sí que tiene algo grave mi paciente pero aún no en lo que aún estoy abordándolo o que voy a saber qué es lo que tiene de base que me está generando todo este cuadro pues evidentemente se considera un factor de este pronóstico, ¿no? y existen riesgos asociados tanto con la hipoxemia que subyacen a la importancia de prescribir oxígeno, ¿no? Solamente si es necesario dentro de un rango de saturación de oxígeno objetivo que eso es lo que ya vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, mi rango de saturación se aplica en una amplia gama de situaciones, ya dijimos, la precisión variable de la oximetría de pulso en la estimación de saturación de oxígeno arterial representa la principal limitación para, en cuanto a su uso para guiar mi titulación, ¿ok? Entonces, por favor, no se guíen solamente por el oxímetro de pulso sino por este estudio de gases arteriales, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay algunas patologías, por ejemplo, intoxicaciones por cianuro o este, monóxido de carbono que a veces las oximetrías pueden estar normales, el metemoglobinemias también, no los van a, no los vamos a detectar, puede estar saturando el 98% de una metemoglobinemia en mi paciente y por gasometría tuvimos un caso muy interesante esta semana en el cual llega con una metemoglobinemia que ingirió por error un líquido que causa metemoglobinemia y llegó con, a tener concentraciones de, a 92% de metemoglobinemia. Imagínense el grado de cianosis y prácticamente había una hipoxia celular inminente, ¿no? El paciente estaba en marmorio, como lo describen en los libros, estaba poniendo azul, entonces, todas las situaciones y es, y por monitor, por el momento en que llega que no sabíamos qué era, tú nada más lo veías marmorio y dijías, bueno, está chocado, también a veces los choques árticos se pueden poner marmorio los pacientes, ¿no? Entonces, este, o como un líbido, entonces, tú decías, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? Y estaba saturando al 98, le tomas la gasometría y al momento de estar leyendo toda la gasometría y todos sus parámetros, ves esto y tú dices, no, está teniendo una hipoxia severa a nivel celular y por oximetría no me estoy dando cuenta porque precisamente por este tóxico no se pueden leer las ondas, esa onda no la lee por oximetría, tiene que ser un estudio de gases arteriales para poderlo, para poderlo diagnosticar, ¿ok? Entonces, les digo, como estos casos puede haber algunas otras patologías en las cuales no nos podemos basar solamente en la oximetría del pulso, ¿cierto? Y el uso de oxígeno en altas concentraciones en un paciente con dificultad para respirar en un intento de protegerlo tiene un retraso también en el reconocimiento clínico, en el deterioro y sobre todo en el reducir ya el tiempo disponible para iniciar el tratamiento definitivo o en el que sí va a tener un impacto considerable en mi paciente, ¿ok? Pero bueno, esas son consideraciones a tener en servicios de urgencias o ser médicos de primer contacto. Y si un paciente que requiere una alta fracción de oxígeno inspirado para mantener unas saturaciones adecuadas se deteriora, hay oportunidad muy limitada de aumentar el FIO2 para evitar una hipoxemia potencialmente mortal, ¿no? Sobre todo con el uso de este tipo de dispositivos que pues inminentemente tiene que terminar en un manejo avanzado. Ahora bien, ya dijimos que entonces tenemos nuestros sistemas de oxigenación y aquí se los puse como en una línea, como si fuera línea de tiempo, ¿no? De menos a más, ya vimos puntas nosales, mis mascarillas, cánulas, ¿no? Este cuánto me puede llevar, las simples, las recirculantes y las reservo. Pero lo más importante, recomendaciones, ¿en qué se basan nuestras guías, las guías principales a nivel mundial? Una de las que más se basan para poder estudiar todo este tema de oxigenoterapia son las guías de la Sociedad Torácica de Australia y Nueva Zelanda. Estas guías por los grados NICE o NICE como ustedes los conozcan, los dividimos en varios grados, grado A, B, C, D, ¿no? Entonces, dependiendo. El grado C dicen que las fusoximetrías deben estar disponibles en toda situación clínica en las que se utilice el oxígeno. Ok, ese es un grado C. Otro grado C dicen que pacientes críticamente enfermos con disfunción cardiorespiratoria o metabólica, pacientes con dificultad para respirar en los que no se pueda obtener una señal de oximetría confiable. Saturación es menor del 92% con deterioro de la saturación de oxígeno que requieran FIO2 más altos o pacientes con riesgo de hipercapnia, ¿no? Como ya vimos, sobre todo de pocosos. Grado C, grado D, la saturación de oxígeno medida por oximetría de pulso debe ser considerado un signo vital. Bueno, ya vimos algunas situaciones documentando con otros signos vitales en la evaluación y en el tratamiento del paciente. O sea, a lo que se refieren es simplemente no pasarlo por alto sino tenerlo en todas las anotaciones de evolución, historias clínicas, etc. Grado D, se debe documentar una prescripción de oxígeno en los registros del paciente y en la ficha de medicamentos, ¿no? Eso ya nos quedó bastante claro. Grado B y C, EPOC y otras afecciones asociadas a insuficiencias crónicas, se debe administrar oxígenos solamente si tenemos saturaciones menores a 88% y debemos de ajustarlo a que no darles más de lo que necesitan. O sea, no pasarnos del 92%. Grado C, en otras condiciones médicas agudas, se debe de administrar oxígeno solamente si las saturaciones son inferiores al 92% y titulado a un rango objetivo entre 92% y 96%. Nadie satura al 100%, ¿ok? Entonces, eso no tenemos que considerarlo normal ni tener a nuestro paciente con ese flujo para tenerlo al 100% en mi monitor, ¿ok? Grado D, pacientes que necesitan CO2 mayor de 40% o .40%, como lo quieran, depende de la unidad, más de 6 litros por minuto mediante una simple mascarilla para mantener esas saturaciones adecuadas, deben de recibir revisión por un médico. Bueno, esto lo hablan porque pues a veces todos estos que hacen triage y todo es personal técnico, personal de enfermería y por eso es que ponen esta recomendación. Entonces, ya sabemos lo inevitable, va a progresar esto y vamos a requerir de un manejo avanzado. CO2 que requieran más del 50% o más del 8 litros minuto debe ser referido porque se va a requerir una unidad de cuidados intensivos y evidentemente ya va a tener un ventilador mecánico. Grado B, en el EPOC y otras afecciones asociadas con insuficiencia respiratoria crónica, el método de elección para la administración de broncodilatadores es un nebulizador de aire o un inhalador de dosis medidas y muchas veces ya los aparatos de BIPAP cuentan con unas conexiones especiales, ahí pones el medicamento y pues le estás dando su nebulización más aparte conectado con el BIPAP. El grado D, la mayoría de los pacientes, las cánulas nasales estándar son el método preferido de suministro de oxígeno para lograr una saturación objetivo versus, o sea, ya todo lo que hemos hablado de indicaciones y contraindicaciones, ¿ok? Grado A, en pacientes con insuficiencia respiratoria hipercápnica, o sea, pH arterial menor de 7.35 y CO2 mayores de 45, hay que considerarlo una ventilación mecánica invasiva ya, ¿ok? Porque mi paciente está grave. Grado A, pacientes con EPOC, pH, hasta en acidótico, 7.26, manejados con ventilación no invasiva que estuvieron por BIPAC, requieren una monitoración intensiva con un umbral bajo para la intubación, o sea, prácticamente ya nada más estás explicando lo que lo requiere es intubar a los familiares con sentimientos informados y realizar el procedimiento. Grado D, se recomienda que los pacientes que reciben soporte ventilatorio se ubiquen en un área, pues ya saben, ¿no? Cuidados intensivos, monitorización estrecha y todas estas situaciones que puede ser choque o urgencias o como lo llamen a veces UCE, ¿no? Que son estances a veces cortas dentro de las mismas urgencias en las cuales los tienes con una vigilancia muy estrecha. Y aquí ya tenemos este algoritmo, pacientes con sospecha de hipoxia en donde requieran de una oxigenoterapia. Entonces, podemos estar obteniendo la oximetría, podemos estar obteniendo gases arteriales y estamos viendo, ¡guau! Mi paciente está en riesgo de falla respiratoria de qué tipo, ahorita les voy a dar un breve repaso, hipercárnica, ok, ya dijimos que era hipercárnica, sí o no. Tiene por oximetría saturaciones menor de 88 o mayor de 88%, ah, ok, menor, ah, bueno, inicio, igual con mi oxígeno en lo que voy consiguiendo todo lo demás, canula nasal o una mascarilla Venturi, título mi oxígeno, tengo saturaciones entre 88, 92, igual doy otro medicamento, broncodilatado, lo que requiera mi paciente si tiene broncoespasmo, tomo la gasometría y ahí ya voy tomando decisiones, ¿no? Entonces, este algoritmo te va llevando de la mano en el manejo en un servicio de urgencias desde que mi paciente lo estoy monitorizando, estoy teniendo una oximetría de pulso hasta que tomo una gasometría arterial y ahí ya me están dando entonces parámetros, tengo pH menor de 7.35 o más de 45 o más de 7.35, vamos a ver qué hacer, entonces, acidótico, hipercáptico, considero ya una ventilación mecánica no invasiva si es que está estable y está consciente mi paciente, si está inestable e inconsciente, intubación, ¿ok? Y ya, título mi oxígeno depende de la patología de base que tenga, pH mayor de 7.35, bueno, ok, está estable, no está acidótico, mantengo a mi paciente dentro de mi rango de saturaciones objetivo y acá vimos una gasometría en el cual usted tenga hipercapnia, acidosis, hay que considerar también a mi paciente, titularlo y todo lo demás o solamente ponerlo bajo monitoreo, ¿ok? Ahora bien, eso es como todo el concepto que temen de tener general de la oxigenoterapia, de los aparatos que nosotros tenemos considerados de bajo flujo, de alto flujo, en qué situaciones yo voy a dar oxígeno y en qué situaciones no o con determinados parámetros y esto ya dijimos que evidentemente es para contrarrestar la insuficiencia respiratoria aguda que es por lo que llegan a la tensión en urgencias, ¿ok? Ya dijimos que es la insuficiencia respiratoria y que en general van a existir tres tipos de insuficiencia o las más comunes, la hipoxémica, la hipercácnica y la míxica, pero ojo, hay libros que hablan de cuatro y de cinco, que estas son las de post-choque, ¿ok? La del paciente post-quirúrgico y la del paciente de choque. Entonces, esas serían otras escalitas que tuvieran de insuficiencia respiratoria, pero lo básico es que ustedes sepan diferenciar entre una hipoxémica, una hipercácnica o si contienen las dos, pues una lista, ¿no? ¿Y qué causas me pueden estar provocando esta insuficiencia? Tenemos trastornos asociados con una carga normal de oxígeno, ya sea vía aérea baja y paréntema, que es lo más común, ¿ok? Ahí hay algunos ejemplos, cuestiones de tiempo, ya se los voy a ir pasando, tenemos trastornos asociados con una descarga inadecuada de dióxido de carbono, que esto nos daría más que una retención de dióxido, ¿no? Entonces, voy a hacer una insuficiencia de tipo hipercácnico y aquí tenemos cuando hay afecciones a nivel cerebral, pues nos lo puede dar algunos medicamentos, algunas sobredosis o intoxicaciones, algunos problemas metabólicos, algunas neoplasias, infecciones o aumentos de la presión intracranial hasta por el mismo trauma, un tumor, ¿no? O un ictus, entonces, o algunas otras cuestiones. Tenemos que también lo que nos podría provocar algo hipercácnico, alguna lesión o enfermedad de nervios y músculos, distrofia, siria, marré, esclerosis múltiple, miastenia grave, alguna otra enfermedad de motoneurona, traumatismos, ¿no? Disecciones, medulares, medicamentos, tóxicos, entonces tenemos un sinfín de que ustedes ya van a ir ya ahora sí como su revisión secundaria, esto ya sería como para tener una revisión secundaria que tú ya vas a buscar la causa. Ya vimos que dentro de mi revisión primaria es estabilizar a mi paciente que siga vivo y ya voy haciendo una revisión secundaria para ir dirigiendo mi diagnóstico, estudios complementarios y todo lo demás, ¿no? Un adecuado abordaje de mi paciente. Y tenemos también algunas situaciones en las cuales nos van a provocar insuficiencias respiratorias de tipo hipercácnico, pero de vía aérea alta, afecciones de vía aérea alta. Y esto sobre todo van a ser agrandamiento de tejidos, infecciones que van a ser más en niños, traumatismos y algunos otros como parálisis, ¿no? O tracheo maláceas también en niños. Entonces, ojo, estas pueden ser de las causas más importantes y más comunes en servicios de urgencias. Lesiones en toras, ya vimos, este sí, puede haber lesiones o hasta la misma obesidad a citis, pacientes cirróticos crónicos por alguna otra aflicción, neoplasias, carcinomas, hepáticos, van a dar pacientes con unas citis impresionantes en los cuales van a tener una restricción a nivel respiratorio porque todo sube, ¿no? El diafragma y todo hace compresión, entonces va a tener menos posibilidades de tener una adecuada respiración y por ende vamos a tener un tipo de insuficiencia respiratoria que vamos a tener que resolver, ¿sale? Entonces, ¿qué manifestaciones? Ya vimos algunos en cuanto a signos y síntomas propios de la hipoxemia, ¿no? Aquí tenemos sobre todo presentaciones clínicas de la disnea, es algo muy importante, alteración del estado mental y cualquier otro signo de aumento de trabajo respiratorio que ustedes ya conocen, ¿no? Dentro de ellos puede ser taquicardia, bradicardia o taquicardia, este, taquipneo, hipertensión o hipotensión dependiendo, ¿no? Qué tan grave esté mi paciente, esté compensando, no compensando, está en las primeras horas o minutos en que presento todos los síntomas y signos y, pues, lo más importante, exámenes complementarios, bueno, siempre va a ser efectivo una radiografía o algún otro estudio de imagen, hasta tu electro, gasometría arterial, fundamental, ya vimos que es como pilar para tomas de algunas de mis decisiones más importantes y, bueno, dependiendo de la patología del base, ¿no? Y les traía, no sé si tengamos tiempo, salvo que nos diga Sergio o alguno de los coordinadores, les traía un video interactivo si no les dejo con mucho gusto el enlace. Este es un programa de New England, es gratuito, copienlo, tómenle fotito, yo lo traía abierto, pero ustedes pueden hacerlo en casa si por cuestiones de tiempo no podemos, se meten a esta página, ¿no? Interactives New England Journal.org External Comité Simulation Index, ¿no? Ya, en la primer pantalla les va a salir esto y estas son simulaciones virtuales de pacientes, lo hacen mucho cuestiones de COVID, pero en realidad ¿qué es el COVID? Datos de insuficiencia respiratoria, ¿no? Principalmente que es por lo que te llegan al servicio de urgencias. Entonces, está muy bien porque estamos abordando un paciente con una patología de este pulmonar, ¿ok? Sea cual sea la causa, COVID, EPOC, este, neoplasia, trauma, chalala, mi paciente tiene insuficiencia. Entonces, aquí te ponen el panorama y tú aquí en tu menú le vas a dar iniciar simulación y ya te va apareciendo un caso clínico, ¿no? Y te ponen, este, usted, te ponen la imagen de un viper y ya, este, tú le das play y ya te aparece, ¿no? Se despliega toda esta sección y te ponen un breve resumen, ¿no? Y se trata del señor Charles de 84 años que tiene historia, miren, de demencia vascular, de un, este, una enfermedad cardíaca, ¿no? Con una fracción de eyección preservada, falla cardíaca con fracción de eyección preservada, hipertensión, también tiene EPOC, que no usa oxígeno en casa, este, es fumador recurrente, ¿no? Entonces, este, que ha presentado desde hace cinco días fatiga, tos, disnea, entonces ahí, ¿no? Ya te va paseando todo, todo el cuadro clínico y, bueno, aquí aparte te dan lo del COVID, ¿no? Pero vean, signos vitales te dan, frecuencia cardíaca, tensión arterial, cuánto está saturando y con cuánto, vean, aquí le pusieron dos litros de, por cánula nasal y están en 94%, entonces tú tienes, te dan como que los diagnósticos de ingreso, este, que, que le están poniendo ahorita y qué plan tiene, ¿no? Y así de, pero en este momento, doctora, ya te aparece otra ventanita, está así, entonces ya empieza el, el muñequito a, 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 a supuestamente a tener dificultad respiratoria, ¿no? O estás viendo el monitor y cómo empieza a bajar la oxigenación y todo, entonces ya te despliegan todos los dispositivos de vía allá. Bueno, se los estoy contando y creo que sí lo puedo poner, no sé, si, si lo puedo poner de manera rápida o si no, ustedes en casita, como me digan, miren, aquí lo tengo abierto, aquí le vamos a dar y ya, ¿no? Aquí te llega, click on your page, ya, aquí te dicen, 84 años, miren, justo fue el mismo, ¿no? Y ya te está, te está apareciendo, bueno, aquí es que está un poquito mal mi señal, está cargando la página, pero, te, te, te va apareciendo, ¿ok? Todo lo que les voy contando y entonces les van apareciendo imágenes de todos los dispositivos que acabamos de ver y te dicen, ¿cuál es el dispositivo que ustedes cogen en estos momentos, doctor? Y ya tú pones, ay, de alto o de bajo flujo y ya lo seleccionas y se lo pones, ¿no? Lo, lo, lo jalas hacia el paciente y ya en eso, este, te va diciendo, ay, es que no jala, bien, y ya te va diciendo correcto o te pone incorrecto, pero te pone el por qué, ¿no? Y después te dice, ah, correcto, y ahora ya pasó media hora y te sale una gasometría con tantos datos. ¿Y ahora qué va a hacer, doctor? Entonces, te ves calonando y tú ya con todo lo que hicimos hoy de, de bases en la clase, vas a poder estar viendo qué dispositivo es el que le corresponde o cuál no le correspondería al paciente, ¿no? Entonces, me gusta mucho siempre enseñárselos a todos los alumnos, a los internos, a los residentes, porque así les ayuda o de cierta manera tener un poquito más de interacción como si fuera un paciente real. Bueno, esto no jaló, mil disculpas, creo que se está entrecortando un poquito. Voy a dejar de compartir, híjole, discúlpenme que me pasé de mi tiempo. Listo, muy bien. Bueno, esto es en general en cuanto a principios o cuestiones básicas de oxigenoterapia, ¿no? Evidentemente, ustedes a lo largo de su formación o van a verlo con temas mucho más específicos ya como tal dentro de las mismas patologías, ya el manejo específico y sobre todo cuáles son los dispositivos de elección, pues evidentemente individualizándolo para cada caso. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, pregunta, si tenemos igual unos minutitos con muchísimo modos.